Allá en El Salvador, la mara mato a mis padres Por no querer formar parte de bandas de criminales Salí huyendo de mi tierra, a Chiapas llegué un día martes Me junté con el conejo y el cordero mentados Dos niños de mi edad que iban para Chicago Por la mafia de los Zetas, los dos fueron secuestrados Pagaron mucho dinero para poder liberarlos La emigración mexicana protege a esos sicarios Tienen tratos con polleros de los centroamericanos Veinte días me tardé, pa' llegar a la frontera Muchos estados crucé, siempre arriba de la bestia Solo tengo doce años, vivo en El Paso, Texas Aquí estudio y trabajo, quiero ser hombre de bien Extraño mucho a mi tierra y a mi familia también Con el tiempo a mis padres, conmigo los traeré La emigración mexicana es un gran 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 Gracias por ver el video.